El título del video, más o menos, un día de trabajo de agricultura en Japón. Bueno, estoy con un amigo Alex, compatriota peruano, que nos decimos amigos por la plataforma de TikTok. Y bueno, he venido a visitarlo, nos está mostrando parte de la cultiva de shiitake, que es el champiñón, el honguito. En esta oportunidad estamos en los mini tomates, ¿no es cierto Alex? Sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día Alex? Hoy día vamos aquí a hacer lo que se le conoce como el mekaki, que es una poda. La poda. Quitar lo que está creciendo, que no necesitamos que siga creciendo, y solo dejar lo que va a crecer para después ya empiezan a salir las flores y empiezan a salir el tomate. Listo, listo. Después de eso, vamos a ir sujetando a los tomates en este de aquí. Sí. Esto en Japón se llama hirateipo. Ya. Aquí vamos a ponerle con uno. Lo vamos a direccionar al arbolito, ¿no? Exactamente. Listo, listo. Vamos a decir que el árbol sigue una dirección, solo la dirección hasta que vaya aquí. ¿Y cuántos arbolitos hay acá en este invernadero? Aquí hay 400 plantas de tomate. 400 plantas. Veo que por lo general usan el invernadero para este tipo de cultivos, ¿no? Porque no está hacia aire libre, ¿no? Sí, esto es porque... Por las temperaturas. Podemos controlar temperatura. Podemos controlar también lo que son las plagas. También lo que es la hierba mala con el maruchi, con esta tela que está aquí. Ah, sí, ¿no? Esto usan bastante. Entonces, en todos los campos que veo por mi zona también usan este. ¿Cómo se llama en japonés? Maruchi. Maruchi. Es para evitar las hierbas y aparte que le da más calor a la raíz, ¿no? Le da más calor a la raíz. Este, como es de color blanco, ayuda para también espantar a los insectos. Uy, 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 interesante. Qué bien, qué bien. ¿Y cuánto tiempo en la agricultura, amigo Alex? Yo tengo dos años aquí. ¿Dos años trabajando en la zona de Shimane? En la zona de Shimane. Al sur de Japón. Al sur de Japón. Se siente el calor acá dentro del invernadero, ¿no? Ah, esa es otra cosa. O sea, en la facilidad del invernadero, dice, como te escuché decir, que te da 10 grados más de lo que está en la calle, ¿no es cierto? Sí, en la calle, exactamente. O sea, si ahorita afuera estuviese a unos 12 grados, acá estamos a más de 20 grados. Exacto. Ahorita estamos a 20, estamos aquí a 30. Guau. Se siente el calor, ¿no? Y podar todo esto, que son 400 plantitas, en la posición agachada, no es nada fácil. Yo la veo que vamos a sudar la gota gorda ahorita. Sí, una cosa bien importante en la agricultura es saber utilizar el cuerpo. Por ejemplo, si nosotros apoyamos la rodilla, estamos gastando tiempo. Porque tenemos que volver a levantar la rodilla. Pero si nosotros solamente nos hincamos en esta posición y hacemos el trabajo, el siguiente movimiento solo sería este. Guau, pero en esa posición, para los que no estamos acostumbrados, sí que duele. Sí. En Japonesa tienes la costumbre de sentarse en el suelo en esa posición, ¿estás claro? Sí, ya me acostumbré ya por la agricultura. Listo. Uy, madre, ya estoy que sudo con la gota gorda sin empezar. Por la agricultura y por cuatro años en usar este tipo de baño. Ah, claro, el baño asiático, ¿no? Dime. Amigo, me contabas que tienes ya dos años en la agricultura en esta zona de Ximán, ¿eh? Sí. Pero anteriormente, ¿qué trabajabas? Trabajaba en una granja de vaca. ¿En la ganadería? En la ganadería. Guau. Creo que ahí tuviste la guagyu, ¿no? La vaca negra. Sí, yo me especializaba en la crianza de guagyu. Desde... ¿Qué tiempo has estado ahí con las... con el ganado? Dos años. ¿También dos años? Guau. Pero, no sé, yo he trabajado de tal manera que me volví experto, digámoslo así, en poco tiempo. ¿Cómo así? Trabajaba de una de la mañana a seis, siete, nueve de la noche, con tres días de descansos al mes. Entonces pasaba con las vacas, no me acordaba. Me sabía hasta los números de la vaca solo por verle las ubres. Uy, madre. Teníamos 500 vacas y cada vaca tenía su número desde el 1 hasta el 500. Ya. Y había que... a veces la vaca tiene cuatro ubres, ¿verdad? Ya. Y a veces había que medicar una ubres y solo tres ubres iban a servir. Entonces había un sistema medio especial para sacar la leche de esa ubres, porque no puedes dejar tú la leche en una ubres de vaca. Ya. Porque se enferma más y la vaca puede morir. Guau. Entonces, tenías que saber cuál vaca era solamente por ver las ubres o el color de la piel o el color de algo, pero eran 500 vacas que tenías que memorizar. Me comentabas también que en la vaca, en la lengua, se dan cuenta si la vaca es la buena o la... Ah, el wagyu, ¿no? Sí. La wagyu. Sí, sí. ¿Por el color de la lengua? Por el color de la lengua. Si tienes solamente un poco de blanco, ya no es wagyu. Ya no está, ya no es la cara. Ya no es la cara, baja su precio. ¿Y recuerdas los precios de los ganados a cuándo salían? ¿Recuerdas? Sí, un wagyu macho. Sí. Cuatro meses, una ternera de cuatro meses. Ya comaban 10 mil dólares más o menos. Así ese precio. Pero si es que, por alguna razón, tosía, moqueaba, no tenía pelo de los 10 mil, de los de mil dólares, bajaba a mil. Ah, qué tal la diferencia, ¿eh? Es súper difícil de criarlo, entonces, si fallabas en algo de eso, pucha. Wow. Bueno, amigo, tienes dos años en la agricultura y hoy día te voy a apoyar en la poda del tomate. Vamos, vamos. Del mini tomate. ¿Y empezamos? Empezamos. Ay, 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 con una latita de café a recalgar energías y ahí damos. Vamos con el cultivo, con la poda del tomatito. Sí, como no sé. ¿Cuánto tiempo debe tener esas plantitas ahorita ya? ¿Cuántos meses? Esta tiene un mes. Un mes. ¿Y cuánto, un mes más para que empiecen a producir? Un mes más para que empiecen a dar tomates. ¿Mientras más calor haya, creo que más empiezan a crecer los tomatitos? Sí, en junio más o menos ya empieza el tomate a dar. En junio, la temporada caliente en Japón, ¿no? Japón. El verano, bueno. Entonces, empezamos, amigos, porque te estoy distrayendo mucho. Muy rápido, rápido. Vamos, amigos, ¿ah? La visita tiene un precio aquí. Sí, hay que ayudar a trabajar en esto de las cosas. Así como me ven, estoy direccionando a las plantitas del tomate. Le ponen esto de acá, que es de la ropa. Más o menos así, para que el arbolito ya crezca en dirección hacia arriba. Y así sucesivamente. Son 400 plantitas. Recién voy 20. Me faltan 380 y termino. Uy, uy, uy. Esto sí que está... Hay para rato acá. Ya hemos avanzado dos filas poniéndola, bueno, poniendo este tipo de ganchos para que el arbol vaya de frente directo hacia arriba. Pero ya estoy hecho, ya. Uy, uy, uy. Falta la mitad. Un poco más de la mitad. Aprovechando el buen clima, hablando un poco de las facilidades que acá el pueblo le da a quienes se dedican en la agricultura. Comentaban, pues, que si tienes hijos, le dan el nido gratis, la primaria, la secundaria gratis, ¿no es cierto? Sí. Hasta los 18 años. Hasta los 18 años. El hospital es gratis. Son las ventajas o las facilidades que el pueblo da a quienes vienen a vivir a estos lugares. Que hay, en realidad, hay pocos jóvenes, más son mayores, ¿no? Gente mayor. No son mayores, no. Para incentivar. Apúntense, apúntense. Y los salarios van de acuerdo a tu producción. Hay un salario mínimo que el gobierno les da para sobrevivir, pero de las ganancias que ellos tienen acá con los tomates, con el jorenzo, con la espinaca, el shiitake, el honguito. ¿Qué más hay? Brócolis. Brócolis. Variedad. O sea, todo el año hay ingresos. Nosotros todo el año estamos trabajando. Ah, mira, qué bien. O sea, bueno. O sea, el salario en sí no hay un monto fijo porque puede que haya buena venta, puede que no haya buena venta. Claro. Depende de la temporada. El tomate cuesta más, el jorenzo cuesta menos. Sí, bueno, aquí el fuerte de nosotros es tomate y wasabi. Eso siempre va a dar. Ah, el tomate y wasabi toda la vida. Desde junio nosotros ya tenemos buenos ingresos. Oh, desde junio empieza. Sí, pero hay que mantener, pues, por ejemplo, el vinilo aquí. Claro, el gas, el gas, el gas, los gastos que hay que hacer, ¿no? Claro. O sea, hay que sobrevivir. El agua, ¿cuánto les cuesta? ¿De aquí del trabajo? Sí. Este, creo que ese es un sistema como que medio gratis, ¿no? Casi creo que te lo da el estado, ¿no? Exactamente. Y estos invernaderos, ¿cuánto les cuesta a ustedes? O les da un buen... Este, si es que es nuevo, pues, puede costar un invernadero sus... Ni yo imagino, 200 mil yenes. Pero nosotros a veces cogemos paipú, este, ya de invernaderos viejos. De invernaderos viejos. Pues, dicen, ¿no? Vengan, trabajen en estas tierras. En vez de que paguen impuestos, que es alto, pues, ellos los trabajan y se evitan de pagar impuestos. Y les sacan provecho, ¿no? Exactamente, sí. Está bueno. Justo me había... Mira, su compañero me dijo que me animara para venir a trabajar acá. Ahí está todo. La invitación. La invitación está. Bueno, tomar en cuenta, gracias. Oye, interesante. Buenos datos se está dando. Aquí viene una cosa a punto. Yo te dije tres cosas importantes de la agricultura. Sí. Este, ¿qué era? ¿Te acuerdas? La cantidad de personas. Claro. El tiempo que usas. Sí. Y, este, el clima, ¿no? El clima. La cantidad de personas es importante. Aquí es lo que estábamos hablando. Los cuatro trabajamos muy rápido, muy divertido, ¿no? Y lo hicimos rapidito, ¿no? Se avanza rápido. Hemos terminado, mira. Imagínate dos. Hemos hecho espinacas, hemos hecho mantenimiento de invernadero, estamos podando esto. Y eso sin experiencia, está presente ustedes un día. Imagínate eso en un año. Hemos limpiado allá la chacrita de arriba. Es diferente. El avance del progreso va a mano con la habilidad. Cierto. Y la habilidad va a venir con el tiempo que vas a estar trabajando. Y la agricultura es un trabajo que te va a exigir estar pendiente de la planta. Y vas a aprender cada día. Eso es importante. Ahí estás cerrando ya el invernadero. Sí. Ese sistema es interesante, bonito, ¿no? Es maquiagües. Claro, ahí queda cerradito. Entonces, para que no entre la neblina, para que la temperatura se mantenga caliente. Mantener la temperatura, ¿no? No es tanta la temperatura, así que, wow, qué caliente. Amigos, o sea, que ya terminó nuestra jornada de trabajo hoy día. Hoy día ha terminado. Hemos terminado pronto. Cinco y media de la tarde, amigos. Ah, super. Estoy en la cintura del último trabajo que he hecho, sí me ha molido. Sí, trabajo de tomate es bien duro, ¿no? Al comienzo los tomates salen a ras, entonces hay que cosechar. Pero mira, este es un invierno de 400 tomates, ¿no? 400 plantitas, sí. Este año hemos empezado solo con uno porque no tenemos gente todavía. Ah, falta. Como el problema del COVID, no hay gente. Falta mano de gente acá. Y el año pasado teníamos una persona más, hicimos cuatro invierno de estos. Wow. Es horrible. Pucha, era un día, digamos, cosechábamos. Al día siguiente veníamos a hacer otro trabajo y ya estaban haciéndose arrojo los tomates. Entonces decíamos, no, otra vez. Son las experiencias de trabajar en la agricultura. Esos son míos. Tengo que fijar. Todo está bien recto porque se puede romper el tornillo que está sujetando estos fierros. Son fierros que están conectados. Lo interesante de la agricultura de Japón, amigos, miren que acá tienen todas las maquinarias que uno se imagina para arar, para sembrar, para cortar hierba, toda la maquinaria. Por eso es que se la hace más fácil y como les dije en un momento, aquí falta gente, falta operarios para trabajar las tierras. Pero con las máquinas se ayudan un montón. Esta de acá es nueva, semi nueva, miren. Tienen todo el cercado, el sistema de los invernaderos con el sistema de riego tecnificado, que es mucho más rápido. Y las maquinarias hasta tienen un baño. A veces es baño, como sea, que lo mueven, ¿no? ¿Esa máquina verde para qué es, amigo? Esa es para el abono en los tambos. Para mezclar el abono. ¿Todo esto es abono? No, no, no. Para ya lanzar el abono al tambo. Ah, meter el abono al campo. ¿Estas, qué son abonos? Es abono, este es el payphone. El de pollo. Este es el de pollo. ¿Cómo se llama? Este es una máquina específica. El excremento de pollo. ¿Esta máquina para qué sirve? Siembra. Siembra, ¿qué siembras? Con este puedo sembrar el brócoli. Ah, tiene, acá pone las semillas y gira, ¿no? Y aquí abajo tiene, pues, la... Para que vaya metiéndolas. Wow. ¿Y toda esta maquinaria es de cada de ustedes, de la empresa? Sí. Lleamos el maruchi, tenemos la parte de esta máquina. Esta es la máquina que... ¿Otra máquina? Con esta máquina armé el... Este es para remover las tierras, ¿no? Este es para hacer el, ¿cómo se llama? ¿Petata nueva? El lunes, sí. Lo usé recién ese día que hice el video de TikTok. O sea... ¿Y cuánto se hace con una máquina así les ha costado? ¿Cuánto puedes costar una de estas máquinas? Unos... Creo... ¿Cuánto? No, no recuerdo el precio. Y esta... Ah, bueno. Esa es para... Creo que esta no es tan cara, ¿eh? Sí. Creo que esta está en sus... San Yuma. 300 mil, más o menos. Esta máquina... Esta sí está en sus... Esto me vacila, porque mira, para transportar las cosas... 800 kilos aguanta. 800 kilos. Tiene listo y tiene también para amortar. Esta máquina bonita. Y ese sistema es para regar, ¿qué? Es para el... Limpiar... Para limpiar. Para la... A presión. Ah, a funigar. Funigación. Para funigar a... Con chorro a presión. ¿Ve aquí? Guau, guau. ¿Y qué más tienes por acá? El amigo Ale está sacando unos repollos para llevar a la casa. Lechuga, ¿no? Repollo. 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 Oye, pero el ambiente adentro está muy caliente. ¿Cómo? Está bien caliente acá el ambiente. Hay mucha humedad. Ya, es que ya este repollo lo vamos a matar ya. Ya. O sea, ya acá ya fue ya. Solo que queda ahí. Ahí quedó. Exactamente. Bueno, te espero acá afuera. Mira, hace calor ahí adentro. A ver, amigo Ale, enseña el trabajo que estás haciendo. Uy, qué bonita. Está bonita. Todas las últimas colas que quedan. Listo, listo. A la casa. Lo bueno en la intención. ¿Aquí se puede poner? Sí, sí. A ver, amigo. Estás cosechando los shiitakes. Uy, qué rico ya. Ahí está a punto de... Pero hay bastantes que no has cosechado ahí o ya se acabó la cosecha de este shiitake. ¿Dónde están los shiitakes? No, o sea, estos de este tamaño que yo lo veía, pensé que ahí lo... Recija crecía este día. Recija crecía hoy día? Sí, mañana se cosecha en la mañana, a las 5 de la mañana. Anda, o sea, ah, mira, ve. O sea, todos los días cosechan. Todos los días se cosechan, sí. Ah, yo pensé que le viene jabón. Vente, vente a la bolsa. Sí, sino que no puedo agarrar la cámara. Ah, todos los días a las 5 de la mañana vienen, se dan su vuelta y recogen los shiitakes que están grandecitos. Exactamente. ¿Y a qué hora lo llevan al mercado? A las 7 y media, a las 7, 7 y media a las que va a abrir. Les comparto, amigos, lo que me regaló Alex por el apoyo que les dimos hoy día en el cultivo de, bueno, de shiitakes y acompañarlo un rato acá en el campo. Bonita experiencia, amigo. De verdad, te pasaste. No me lo esperaba. Muchas gracias, muchas gracias. Nuestra amistad empieza por el TikTok, ¿no? El TikTok, claro. La plataforma TikTok. Él empezó a subir videos de donde vivía, en su zona, del cultivos, de la agricultura que se dedica. Me interesó. Le dije de broma, te voy a visitar. Él me dijo, ven nomás cuando gustes. Y acá estamos. Bienvenido siempre. Me llevo mi arroz, la experiencia como nos pasó juntos. De verdad, espectacular. Y bueno, en invierno no te visito nunca. El invierno aquí llega hasta por acá, creo, el hielo, ¿no? Sí, la nieve, ¿no? La nieve, ¿no? Ya voy a... ¿No te acuerdas? No, he visto tus videos. No, no te visito. Era el invernadero que grabé era este. La nieve estaba aclapado. Sí, la vida. Ahí está. ¿Esa es la que te acompaña todos los días? Todos los días. Listo. Ahí yo te sirvo el auto. Se terminó la jornada. La verdad que la pasé muy bien. Una experiencia muy bonita. Un día de agricultura. Totalmente agricultura desde que desperté. Empezamos con las espinacas, con el mantenimiento del invernadero. Unas cercas también hemos apoyado ahí. Y al final con la poda del mini tomate. Bueno, si quieres aprender tienes que meter las manos, ¿no? Trabajar. Esa es la idea. Me gusta aprender. Lo intenté. Me gustó. Me encantó. Y bueno, pues. Le hicimos un video. Gracias. Y ahí vemos que seguimos con las tomas. Ahí vamos. Nos vemos que se va su bicicleta. Dirección a su casa. ¡Ey! ¡Ey! Nos vemos. Voy avanzando. Espero no perderme. Sí. Llegó el momento. El adiós. Oye, gracias. Experimentamos un día de trabajo con el hombre. Enseñó todos sus entornos, la agricultura. Bueno, amigo. Nos vamos. Gracias, Ángel. Hasta la otra oportunidad. Un abrazo y tengan buen viaje, ¿no? Ya saben, aquí pueden venir cuando quieran. A los amigos que quieran hacer el tour de la agricultura. Contáctense. Contáctense con Gales. En el TikTok ahí, como Morales Farm, me encuentran. Claro. El espacio de la agricultura es muy fácil. Él les enseña todo. Aparte que hay espacio de poder quedarse, ¿no es cierto? Sí. Sí, claro que sí. Ya ves. Entonces, ¿quién más? Bueno, experimentalo. Gracias. Hasta otra oportunidad. Chao, chao. Chao, amigo. Muchas gracias. El adiós. Bye, bye. Chao.